Este juego es terrorífico y hermoso a la vez. Se llama Bramble the Mountain King y es un juego nuevo que narra un oscuro cuento de hadas inspirado en el folclore nórdico. Y me parece que tiene un look súper similar a Little Nightmares que ya ves, se ve súper bonito toda la ambientación pero es bastante creepy. Bueno, este juego cuenta la historia de un niño valiente que se aventura en el mundo oscuro y peligroso de Bramble para poder salvar a su hermana de las garras de las bestias salvajes. En su viaje se va a enfrentar a criaturas siniestras y peligros ocultos que se acechan en la oscuridad. También les quería dar mi opinión de este juego ya después de terminarlo, que qué me pareció. Dice Mango Salvaje Me raya mucho que juegos tan diferentes con un arte llamativo, ideas interesantes se pierdan entre muchos otros. Está buenísimo este juego y si no fuera por Diana ni me entero y me gusta este tipo de juegos. Exactamente Mango Salvaje. Siempre intento traer este tipo de juegos precisamente por eso, porque realmente son juegos que son esas joyitas ocultas, juegos que realmente están increíbles, que le meten tanto empeño. Pero ustedes saben, lastimosamente en la vida siempre las cosas más populares así son otro tipo de cosas. Entonces este tipo de juegos que realmente pues siento que es otra cosa y te sorprende muchísimo y de verdad que siempre me gusta apoyarlos. Como les había mencionado, tiene un look así muy parecido a Little Nightmares que se ve hermoso, pero es un poco creepy. Y nos ponemos en la piel de Olé, que es un niño pues valiente que tiene pues esta aventura en el mundo oscuro y peligroso de Bramble para poder salvar a su hermana. Obviamente ya vieron, nos enfrentamos a criaturas siniestras, peligrosas y de toda locura. De verdad que me encantó, la historia está increíble. Todas las criaturas, la música obviamente no puede faltar como les mencioné. Y creo que una de las cosas más brutales también de un videojuego es poder sentir esa música y que no solamente escucharla, sino que te transmita, ¿no? Que te transmita esos sentimientos dependiendo de lo que tú vas pasando en el juego. Pero definitivamente Bramble de Mountain King lo amé. Me encantó, como les dije, su historia buenísima. La ambientación espectacular. Me encantó también los planos, las secuencias de cada una de las escenas. Habían secuencias de escenas que eran como cenitales. Es una locura, siento que mezcló muchos elementos de otros juegos que también, por ejemplo, a mí me gustaron mucho. Llámese un Little Nightmares. De Limbo también, una parte que totalmente se veía así en blanco y negro. Espectacular. En serio, qué buena combinación de elementos con este juego. Es un juego que realmente creo que vale la pena que lo jueguen si les gusta, pues, este tipo de juegos así de aventura con un toque de terrorcito, ¿sabes? Un terrorcito creepy, diría yo. Porque tampoco es un juego de terror como tal. Pero realmente que sí tiene esos tintes de terrorcito que visualmente se ve increíble. Y que sobre todo también, pues, explota esa creatividad de que es un juego indie y de poder también ver otras cosas totalmente diferentes de lo que normalmente consumimos. Consumimos, llámese, juegos de multijugador, Battle Royale, etc. O sea, que normalmente siempre consumimos diariamente. Pero qué bueno también salirse de la rutina y poder probar esto, ¿sabes? Probar una noche que te sientas, quieras jugarlo. Es un juego, como les dije, corto. Si nos ponemos a comparar con un juego de juegos que son de 15 horas en adelante, este es un juego que duró como unas 4 horas. Pero se agradece muchísimo porque es muy rico en muchos aspectos. Entonces, definitivamente, para no alargarles tampoco el cuento, me parece Bramble de Mountain King una experiencia increíble. De verdad que un viaje nórdico, espectacularmente creepy. La música me envolvió demasiado. Las batallas también con los voces que nos encontramos creo que fueron bastantes creativas. Sobre todo me gustó mucho la del jefe final. Me encantó la secuencia de saltos, de no sé qué, este y lo otro. De verdad que me gustó. Así que espero que lo hayan disfrutado y también que me den ideas de otros juegos que les gustaría que trajera por acá. El juego es nuevecito y está disponible en PlayStation, Xbox, PC y Nintendo Switch. Así que yo voy a estarlo jugando en directo por si quieres conocer un poquito de la historia y ver también cómo va el juego y todo lo demás. Así que los espero. Comenta el emoji de la coronita. Si quieres jugarlo, dale like y guarda este video. O envíaselo a alguien que crees que le gustaría este juego.